Suponiendo que hayas llegado por una recomendación de un amigo de YouTube o de qué sé yo, lo primero que quiero hacer en este video es felicitarte por la compra de tu nueva consola. Espero que la disfrutes mucho y también tengo que decirte que has llegado al canal indicado si es que amas PlayStation, si has estado en otras consolas como la Play 1, 2, 3, 4, porque aquí vas a encontrar todo lo que necesitas. Y en este video vamos a estar hablando de 5, no sé si llamarlos accesorios indispensables para los usuarios de PlayStation 5. Primero que nada no olvides estar suscrito a este canal si es que te encanta saber todo lo que tenga que ver con el mundo PlayStation. Pues bien, he decidido desde hace mucho tiempo hacer este video, platicarles un poco de cuáles son las cosas que yo utilizo y que creo que son indispensables para todo usuario de PlayStation 5. Si de entrada tú compras tu consola, ahí puedes jugar, ya viene con un control, el control tiene un micrófono, no vas a necesitar micrófono, nada, la puedes utilizar tal cual y vivir feliz. Pero estas 5 cosas que te voy a recomendar te van a hacer la vida más fácil y más placentera. Mi primera recomendación va para un nuevo control DualSense. Si tu consola viene con uno, pero puedes comprar uno negro o uno rojo u otro blanco. ¿Cuál es el asunto del por qué comprar otro DualSense? Bueno, primero que nada lo puedes utilizar para jugar en cooperativo local, con algún amigo, con un hermano, con tu papá, con tu mamá, con quien tú quieras. Y la segunda, que es la más importante, es para seguir tus sesiones ininterrumpidamente. Es decir, tú vas a estar jugando, se acaba la batería, el control, y en lo que pones a cargar ese control, bueno, tomas un segundo control y listo. Te pones a jugar hasta que te acabas la batería. Esto, la verdad, es súper, súper genial porque no tienes que estarte preocupando cuando se te acaba la batería, el control, ya tienes el otro cargado y listo para empezar a jugar. Aunque la otra opción es conectar el cable que viene con tu consola, el USB tipo C a tipo A, lo conectas en uno de los puertos tipo A de tu consola y lo estás cargando mientras estás jugando, te puedes ahorrar un segundo control. Mi segunda recomendación va al almacenamiento. Aunque PlayStation 5 cuenta lo que es la FAT con un almacenamiento de 825 GB, de los cuales solo 667 están disponibles para el usuario, y de la PlayStation Slim que viene con un terabyte de almacenamiento interno y 848 GB disponibles para el usuario. Puede sonar como que mucho, pero la verdad es que no es tanto porque tenemos juegos bastante pesados, como lo son Call of Duty Black Ops Cold War que utiliza 312.6 GB de almacenamiento, Gran Turismo 7 que utiliza 196.8 GB y Marvel Avengers 192 GB. O sea que básicamente en esos 3 juegos, de hecho no sé si puedes instalar los 3 juegos en el almacenamiento de tu PlayStation 5 FAT, ya lo más probable es que cuando estén viendo este video ya la FAT no exista en ningún lugar, por ahí caen algunas versiones de Spider-Man, pero bueno, se va a acabar rápidamente ese almacenamiento. Por ello la segunda prioridad es adquirir una M.2 SSD, ya sea de 250 GB hasta lo que son 4 TB, aunque creo que dentro de una actualización del sistema ya aumentaron esta capacidad a los 8 TB, pero te va a ser prácticamente imposible conseguir una de esa capacidad, además de que el precio varía y va aumentando con la capacidad, entre menor capacidad más barato, mayor capacidad más caro. ¿Qué es lo que sucede con esta M.2? Tenemos aquí en el canal un video completito que te enseña cómo instalarla, las pruebas que estuvimos realizando, cuándo pasan los juegos de un almacenamiento a otro. Esto viene a ser como quien dice una extensión del almacenamiento interno, ahí vas a poder instalar y jugar tus juegos de PlayStation 5. Sí, tomen en cuenta esto, desde PlayStation 4 todos, absolutamente todos los juegos requieren ser instalados, ya no lo puedes correr directamente al disco, se instala en el almacenamiento de la consola. Personalmente les recomendaría que se fueran por uno de un TB, la verdad no tienen idea de lo mucho que se siente que aumenta el almacenamiento, si hay que designar cuál es el lugar en donde se van a estar instalando los juegos, lo pueden cambiar en cualquier momento, simplemente van a ajustes, almacenamiento, y ahí les van a salir los almacenamientos que tengan instalados, si le ponen quiero que se instalen mis juegos nuevos en tal, simplemente tienen que hacer eso y listo. Mi tercera recomendación continúa siendo de almacenamiento, pero en esta ocasión les voy a recomendar un disco duro externo, también entre 250 GB y 8 TB, que no tenga puertos USB extras al necesario para conectividad, es decir, que no tenga un USB HOOF, porque esos no son compatibles. Ahora, ¿para qué demonios quiero un disco duro externo? ¿Se pueden jugar los de Play 5? No, pero puedes jugar todos los juegos de PlayStation 4 que quieras desde el almacenamiento externo. Esto te va a hacer que tu preciado almacenamiento interno, ya sea el M.2 o el interno de Play 5, los utilices solo para Play 5 y el externo sea para los juegos de PlayStation 4, pero tiene un beneficio más. También puedes pasar para respaldar tus juegos de PlayStation 5 al almacenamiento externo. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, aparte de que ya los tienes ahí como que guardados, simplemente los copias o los mueves del externo al interno para poder jugarlos y no tienes que volver a descargarlos por completo. Y si estamos pensando en juegos de 300 GB, hay quienes seguramente se van a aventar más de una semana tratándolo de descargar, les va a ahorrar tiempo y dinero para aquellos que tienen paquetes de megas que les dicen tienes X capacidad de megas al mes, no los van a estar utilizando. Ahora en un mundo perfecto yo estaría utilizando y de hecho tengo otro rato planeándolo así. Tengo dos discos duros externos y planeo utilizar uno solo para el respaldo de los juegos de PlayStation 5 y el otro solo para juegos de PlayStation 4. Tiene la gran ventaja de que los juegos de PlayStation 4 en este externo los pueden mover entre su consola PlayStation 5 y una PlayStation 4. Nada más está el detalle que si los juegos se repitan entre el externo y el interno, van a tener que borrar uno de los dos para poder jugar ese juego. O no me acuerdo que si... O no me acuerdo si te lo pide desde que lo pones, que lo tienes que borrar de alguno de los dos para que puedas acceder. Ya no me acuerdo. Mi cuarta recomendación va a la estación de recarga del DualSense. Créanme que es súper cómodo. Es de estas cosas que compras y que a lo mejor al principio no estás tan convencido, sientes que cometiste un error, pero a la hora de la hora después, tenernos en esa estación de recarga y que es mucho más rápido la velocidad en la que se cargan sus controles y que puedes cargar dos controles al mismo tiempo, la verdad es que te hace la vida más sencilla. Hay un montón de marcas ya de esas estaciones de recarga, pero yo personalmente compré la que es de Sony. Se me hace que la de PlayStation directamente debe de ser la mejorcita o lo que está más cuidada en ciertos aspectos y los pueden dejar ahí un ratote. Yo no creo que tienen que... En cuanto se cargó lo tienen que quitar. Obviamente cuando se está cargando, se ve la barrita que está en amarillo y una vez que se apaga es que el control está completamente cargado. Simplemente lo retiran de ahí a la hora que quieran. Tiene una micro carga, una cosa así para que no se dañen. Entonces les va a hacer la vida más fácil. Insisto, estas son cosas que les van a ayudar. Y si tienen un visor de realidad virtual, un PlayStation VR 2, bueno, pues les recomendaría entonces la estación de recarga de los controles PlayStation VR 2 Sense porque eso es muy incómodo tener que cargar los dos controles conectados a los puertos USB de la consola y pensando hipotéticamente hablando que tengan conectado el disco duro en la parte de atrás. Recomendadísimo que lo conecten en la parte de atrás y después a lo mejor la cámara que no sirve para nada menos de que seas streamer y por delante tuvieras el PlayStation VR 2 en el puerto tipo C. Entonces realmente quedas sin un solo puerto libre y es muy incómodo tener el montón de cables ahí en los controles. Mucho mejor comprar una estación de recarga. De repente las encuentran en oferta y creo que te va a hacer la vida, insisto, más fácil. De eso se trata este video, de tener lo necesario, más o menos indispensable. Digo, pueden vivir sin ello y vámonos con entonces la última recomendación que va a un headset. Unos audífonos que tengan una buena calidad de sonido, que le sirvan en su consola PlayStation 5 y a lo mejor también le sirvan para algo más. Para ello les recomiendo los SteelSeries Artist 1 Wireless o en su defecto cualquier audífono de la marca SteelSeries. La verdad es de los que he utilizado, creo que estos son los mejores. Tienen muy buen sonido, son cómodos, son ligeros. Estos en específico traen un dongle de USB tipo C que se puede conectar en frente de la consola o tiene un adaptador para que lo conecten a uno tipo A y pongan el receptor por cualquier otro lado. Son Wi-Fi y tienen una batería de una duración de 20 horas. El micrófono es retráctil y la verdad es que son muy duraderos. Personalmente utilizo los Artist Pro Wireless. La verdad estos se me hacen chulísimos. Tienen dos bandas, Wi-Fi y Bluetooth para que conecten a lo mejor su teléfono y reciban ahí las llamadas. Más aparte tengan el sonido de su juego. Estos cuentan con una estación de transmisión que sirve de recarga para las baterías. Y dije las baterías porque trae dos baterías de 10 horas que pueden cambiar fácilmente. Así que tienen básicamente audífonos con carga ininterrumpida. Lo único que hacen es quitan esta tapa. Aquí está la batería. Retiran esta batería. Sacan una batería de la estación de recarga y luego la vuelven a meter aquí. Encienden sus audífonos y listo. Obviamente los precios varían en estos audífonos dependiendo del número. También están muy recomendables los... Creo que son 5P. Esos también traen ya dos vándalos que son los Nova 5P o Nova 5. No recuerdo cuál es el nombre. Pero cualquiera de la serie Artis o de la serie Nova les van a salir excelentes. Es una marca con la que yo estoy muy contento que tengo relativamente poco tiempo porque yo comencé con unos Artis 5. Estos son alámbricos. La verdad tienen muy buen sonido. Los disfruté muchísimo. Puedes manejar el audio de tu chat y de tu voz. Lo que sí les digo es a pesar de que son muy duraderos, estos están como nuevos. Es más, se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver. Si se fijan, las almohadillas están como nuevas. La verdad es que estos audífonos me salieron perfectos. La verdad es que la durabilidad es increíble. Al grado que mi teclado y mi mouse son de la misma marca. Ahora, debo de aclarar, este video no está patrocinado por absolutamente nadie. Pero, por supuesto, les voy a dejar los enlaces en la descripción y esos enlaces son de afiliado que puede llegar una comisión al canal por las compras que se realicen a través de dichos enlaces. Pero, de ahí en más, estoy compartiendo mi experiencia de jugador a jugador. Probablemente por ahí tengan algunas otras recomendaciones. No lo sé, que las tapas de colores, que ponerle las gomitas estas de los thumbsticks o incluso un DualSense Edge. Yo, en este momento, creo que esto es lo indispensable o lo más básico, lo que prácticamente todo jugador de PlayStation 5 debería considerar. Y, pues, hagan sus recomendaciones ahí en los comentarios para que todas las demás personas los puedan checar y puedan decir Oh, esto me llamó la atención también. Oh, ¿para qué quiero esos audífonos? Mejor quiero estos. Debo de aclarar que eso sí, todos los audífonos que he probado, los micrófonos están chafas. Los micrófonos de los SteelSeries suenan muy nasales, lo cual, para estar jugando con otros jugadores, suenan muy bien. Pero, si los quieren para transmitir y que su voz se esté escuchando en los directos y todo eso, creo que no es lo más recomendable. Deberían de comprar entonces un micrófono dedicado. Con esto hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto. Espero que les haya sido útil toda esta información y no olviden suscribirse al canal, dejarme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartir este video con más personas para que se sumen a esta comunidad hermosa y espero verlos en la próxima. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. Vike! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!